Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio Singapur 2017 Fórmula 1. Bueno, como sabemos el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio Singapur de la temporada 2017 Fórmula 1 y por primera vez el Gran Premio Singapur tuvo lluvia, pero la lluvia no duró mucho y bueno. Bueno, como sabemos el ganador de la carrera finalmente fue el británico líder del campeonato Lewis Hamilton del equipo Mercedes seguido del australiano del equipo anglo-austriaco Red Bull Racing Daniel Ricciardo y tercero fue Valtteri Bottas del equipo Mercedes y bueno y también como sabemos hubo un accidente entre los dos pilotos Ferrari Sebastián Fettel y Kimi Raikkonen con el holandés Max Verstappen que terminó con Safety Car la primera vuelta del Gran Premio Singapur y bueno y además como sabemos fue una gran actuación del español Carlos Sainz Jr. y bueno y también como sabemos el próximo fin de semana también va a haber Fórmula 1 y se disputará en el circuito de Malasia en Sepang que va a ser este 1 de octubre y bueno con esto me despido, nos vemos, adiós camiforacha